Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó a tres personas, entre estas un menor, como responsable de haber matado a la señora lesbia Janet Urquía. Los cinco policías hondureños que se entregaron al gobierno de Estados Unidos se declaran no culpables de delitos de tráfico de armas y drogas. De nuevo a tratar de solucionar crisis estudiantes y autoridades de la UNAM que hoy de nuevo se reúnen. Audiencia de información en la Corte Suprema de Justicia para extraditable Sixto Obedar Guetta, acusado de tráfico de drogas por Estados Unidos. Matan ayudante de transporte público en el sector de la López Arellano en Choloma, Cortés. En la consulta del día, ¿apoya que Estados Unidos condicione fondos a que se enjuicie a responsables de muerte de Berta y otros ambientalistas? ¿Sí o no y por qué? Participe en nuestras redes sociales. Este es su noticiero hoy mismo.